En el mundo hay un lugar Un lugar que es huelma y Mentes abiertas, corazones solidarios En el mundo hay un lugar Un lugar que es huelma y Palmas grandes, grandes y espíritus libres, libres Liceo Español, Liceo Español, Liceo Español Grandes Compañeros, alegros, docentes entregados Para un futuro claro Liceo Español, Liceo Español, Liceo Español Grandes Desafíos que afrontar Por mi mismo pensaré para un feliz mañana Liceo Español, Liceo Español, Liceo Español Grandes Un lugar que es huelma y Un lugar que es huelma y